Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Sergio Nájera, subodontopediatra. El tema de hoy quiero hablarles acerca de las molares del juicio, las terceras molares. Se presentan en boca aproximadamente a los 18 años, aunque ocasionalmente las podemos ver desde mucho antes, particularmente mi hijo a los 14 años empezaron a salir y vaya, no tuvo problemas. Pero tenemos personas de 50 años que pueden presentar problemas con muelas del juicio, terceras molares. A mí me gusta mucho, más o menos a los 17 años, mandar radiografías panorámicas a todos los pacientes, hombres y mujeres. Incluso soy un poquito más insistente con las mujeres. Cuando yo me percato que tenemos una muela del juicio que me va a dar problemas, que están completamente acostadas, que tienen una posición no adecuada, yo les pido a los papás acudir de manera temprana al cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Porque les voy a ahorrar muchos problemas. Y soy particularmente insistente con las mujeres. He tenido muchísimos casos que vienen chicas que fueron pacientes mías de pequeñas y llegan casadas, embarazadas y con un dolor tremendo, una inflamación espantosa. Y eso nos complica un poquito las cosas. Por eso es que soy insistente con las mujeres que deben de atenderse muelas del juicio a temprana edad. Si va a haber problemas, tenemos que darle solución. ¿Sí? Porque cuando están embarazadas, pueden tomar cualquier analgésico, escasamente pueden tomar un paracetamol, que no le va a hacer nada. Y un dolor extremo, como lo es una muela del juicio, puede llevarlas a una situación de preeclampsia, que se les suba muy fuerte la presión. Entonces, yo siempre les aconsejo que sean prudentes y que le demos solución de manera temprana. Por eso, 17 años estamos checando terceras molares, muelas del juicio. Si yo veo problemas, inmediatamente van a ser canalizados al cirujano maxilofacial. Muchas gracias. Que estén muy bien.